El Museo Nacional de China en Beijing ha dado la bienvenida al Tigre Yin, una reliquia de bronce de la que se cree que cuenta con 3.000 años de historia. En el siglo XIX, durante las guerras del opio, fue robada y tan solo hace 7 semanas fue devuelta a casa. El tema gira en torno al Tigre Yin y solo en torno al Tigre Yin, un puesto de honor raramente otorgado en la historia de las exhibiciones del Museo Nacional de China. Las inscripciones, las funciones, las ornamentaciones, todo es objeto de análisis en la exposición. Además cuenta la historia de cómo esta vasija ha vuelto a su hogar tras 159 años. Además del Tigre Yin hay otras 7 reliquias del mismo periodo en la exposición. También ofrecemos algo de información contextual sobre el antiguo palacio de verano, como los bocetos arquitectónicos. La vasija de bronce, que recibe su nombre por el Tigre que la decora, solía formar parte de colecciones de las familias imperiales de la dinastía Yin. Pasó por las manos del oficial de la Marina Británica, Harry Lewis Evans. Sus fotos y sus cartas indican que la pieza fue saqueada del antiguo palacio de verano en el siglo XIX, durante la Segunda Guerra del Opio, cuando las tropas anglo-francesas invadieron China. El Tigre Yin volvió a acaparar la atención de los medios durante una subasta en Inglaterra, en abril de 2018. Tras meses de negociaciones diplomáticas, la vasija fue recuperada por el museo en noviembre. Todos estos esfuerzos han conseguido aumentar la colección de reliquias recuperadas. Tigre Yin es un recipiente de agua que data de la dinastía Zhou, hace unos 3.000 años. Es especial no solo por su forma de tigre y su boquilla, sino también porque un recipiente antiguo de bronce, tan práctico, es algo infrecuente a día de hoy. Tan solo se tiene conocimiento de la existencia de seis piezas similares y cinco de ellas se encuentran en museos. CSTN en español.